¿Qué daría yo por tener de ti una caricia? ¿Qué daría yo si tu rostro me entregaras una sonrisa? ¿Qué daría yo si tus labios se juntaran con los míos? No olvidar que el invierno es frío y vivir lo que hemos perdido ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta? Y escribirte versos con lindas flores de la floresta ¿Qué daría yo si tus lindos ojos me miraran? ¿Qué daría yo si tus tiernos labios me llamaran? ¿Qué daría yo por ser parte de tu vida? Y recorrer las calles mirar a la gente llenos de alegría ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta? Y escribirte versos con lindas flores de la floresta ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta?